Y la palabra, Presidenta Carreña, y posteriormente, don Antonio García Domingo. Señor Presidente de la Asociación de las Humanidades y la Filosofía, don Antonio, querido amigo y maestro, señoras y señores, amigos, define Aristóteles a nombre como zon politikon, es decir, como animal político. Con ello quiere decir que es en la política donde el hombre se realiza fundamentalmente. Y lo hace mediante la práctica y el desarrollo de la libertad. La política no es todo en la sociedad, pero sí incide directa o indirectamente en todo. Por su parte, la filósofa Hannah Arendt considera que donde hay dos, ahí ya hay política. Porque habrá que organizar el poder al servicio de la libertad, opino yo. Esta realización de las libertades tiene como cauce para hacerlo el sistema político democrático. Esto es, la participación en su triple dimensión, como principio representativo, como principio electivo y como principio divisorio del poder. La democracia, sin embargo, en Occidente en general, y sobre todo en España, se ha configurado en organizaciones con estructuras de partido, que han devenido en partidocracia, lo cual ha deformado la práctica y el concepto de la libertad, al restringirla e incluso eliminar la libertad política. La consecuencia de esta restricción o negación de la democracia está teniendo resultados frustrantes, tanto para la libertad como para la democracia y la política misma. Ya que se ha creado un bache de sentido en la ciudadanía, que en gran parte no solo pasa de la política, sino que ha llegado a considerar la democracia, la democracia misma, como la causa de muchos males. Crímenes de Estado, corrupción, ausencia de libertad política, terrorismo, paro, desigualdad social, insolidaridad entre territorios, etc. Frente a esta situación es urgente recuperar y llenar de significado positivo el bache de sentido en la gente, de modo que la ciudadanía vuelva a creer en la democracia, la libertad política y la política misma, y que además le ofrezca su adhesión participativa activa e instituyente, pues bien, mis queridos amigos, al llenar este bache de sentido, ha dedicado toda su vida don Antonio García Trevijano Ford, como podemos constatar, conociendo la trama de su vida, de la cual extraemos algunos datos para la presentación entre nosotros esta noche. Yo acabo aquí mi introducción, porque creo que a lo que hemos venido es a escucharlo a él fundamentalmente, luego os voy a repartir, o se os va a repartir este documento que yo he leído, y ahí va escrito la biografía de don Antonio. Tiene, por tanto, la palabra don Antonio García Trevijano. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Ah, este. No es este. No, quito este. No te molesta. Ya está. ¿Se oye bien ahora? Ahora pude ir por esta. Pude haber sido, lo saben, notario de Totana, cuando tenía 25 años, pero el destino me mandó Teruel. No el destino. Ya a los 25 años, el tribunal hice la oposición a notario en Albacete, y ya entonces había dado tanta guerra ya a los 25 años que hice la oposición a notaría en el primer ejercicio en el primer ejercicio tenía el número 2 y venía a Totana porque el primer número 1 era ya otro notario que iba a Valencia, pero como no me veían con simpatía los franquistas del tribunal me dieron menos puntuaciones para mandarme a un pueblo de Teruel inferior a Totana. Lo lamento porque hubiera sido para mí mi deseo haber empezado mi carrera de notario en Totana, carrera que hice por amor a mi padre, porque yo nunca me gustó la profesión de notario y cuando mi padre murió fue a los 5 años de que yo haber ganado las oposiciones pedí la excedencia y me salí de la notaría porque creo que he sentido siempre en mi vida la vocación del saber y es la vocación del saber la que me empujó a la vocación por la libertad. Buenas tardes amigos y amigas espero que de alma republicana. Vais a comprender que no os hable de lo que ya he escrito que está en mis libros en los vídeos en mis páginas de internet de la web porque vengo a Totana para dar una novedad para comunicar una novedad en la ciencia política y desde luego en la experiencia política en la acción política. por eso vengo aquí con la esperanza de respirar un aire menos contaminado menos contaminado que en la capital del Estado porque la polución del espíritu no la produce tanto o mucho más que la telebasura lo que produce la polución es espiritual es la producción y el consumo de mercaderías políticas averiadas todo el consumo en España y en Europa de toda la política posterior a la guerra mundial no es el consumo de cultura de verdad de placer ni siquiera de lucha por el poder eso está resuelto eso hay un acuerdo entre los poderosos todo eso es ficticio eso es un teatro es por eso por lo que vengo a la ciudad de Totana porque la verdadera regeneración de la ética y la cultura no puede venir de los partidos políticos que dictaron la transición de espaldas a la sociedad civil y se hicieron ellos mismos órganos permanentes del Estado no hay ningún partido en España ni en Europa que no sea un elemento del Estado es decir de la autoridad es decir de aquello contra lo que tenemos que defendernos y esto no se atreve a decirlo a nadie le tienen miedo a los partidos y le tienen miedo a los órganos de prensa que viven de esta ficción permanente del como si en España y en Europa hubiera libertad y hubiera un juego político y no un reparto convenido de papeles ¿por qué no se puede regenerar la vida política? ¿por qué no se puede regenerar la cultura y la moral a partir de los partidos? porque se sabe desde siempre por los estudios y las investigaciones de toda la filosofía que las fuentes de la moral y es un título famoso de un filósofo famoso están únicamente en la sociedad civil fuera de la sociedad civil no hay fuentes de moralidad y si los partidos se han convertido en órganos del Estado se han alejado se han apartado de la sociedad civil se han apartado de las fuentes de la moralidad es normal que sean corruptos pero esa sociedad civil no es homogénea ni en toda España ni en toda Europa pues la civilidad pierde vigor regenerativo donde y cuando los modos de civilización industrial se alejan de los modos naturales que imponen los ritmos de la naturaleza cosa que tal vez vosotros no percibáis porque tenéis la suerte de seguir todavía dominados por los ritmos naturales la recuperación del sentido común hay que buscarla en las poblaciones que no han perdido ese ritmo natural y no se puede iniciar esa búsqueda del sentido común en las urbes artificiales del Estado de partidos vuestro amor a la naturaleza consciente o inconsciente os salva de la corrupción espiritual y explica por qué vengo a Totana a anunciar algo que normalmente cualquier filósofo cualquier pensador cualquier innovador en la ciencia política lo presentaría en Barcelona en Madrid rodeado de la prensa y de los medios para dar la debida importancia pero no me comprenderían no lo hago porque no lo comprenderían para comprenderme a mí hay que ser sencillo natural odiar la pedantería y la erudición y amar a la naturaleza porque es de ahí de donde yo extraigo mi formación es de la experiencia y del sentido común de la sensatez así que es al aire libre respirando al aire libre como yo busco la sensatez que está perdida en el estado de partidos no lo puede ver sensatez porque se ha alejado de la sociedad civil no hay puente de unión entre el estado de partido y la sociedad civil hay la brutalidad de unas falsas votaciones unas falsas elecciones y la renovación permanente de elementos estatales los partidos para dirigir desde el estado y dominar la sociedad civil y la cultura no hay cultura libre toda la cultura está dirigida esta monstruosa forma de estado que es el estado de partidos no es una denominación que yo invento despectivamente es que la mejor ciencia política alemana define al estado el alemán y el español el italiano como estado de partidos pero ese estado de partidos los que lo han impuesto en España son tan ignorantes que ni siquiera conocen por qué se inventó y para qué cuánto se hizo y por qué empezó y para qué finalidad el estado de partidos fue inventado y creado después de la guerra mundial en París en el cuartel general de Eisenhower para la reconstrucción de una Europa destruida humeante rescatados de la clandestinidad los de Gasper y de Adenauer los Schumann y los representantes de los partidos que con tanta facilidad habían sido eliminados y derrotados por el fascismo a esos perdedores a esas personas sin ninguna idea de la política que no hubiera sido arrumbada ya por el fascismo a esos perdedores se les llama y se les entrega al estado y como no tienen fuerza alguna la única manera de darla es artificialmente convirtiéndolos en elementos del estado los meten en el estado les dan el poder de hacer convocar elecciones por el sistema proporcional de listas y claro así cualquiera el más tonto como dicen los suizos es un reloj el más tonto hace un gran partido si empieza como en España y la transición empezó en mi presencia porque yo viví esos momentos traicionando todos los partidos sin excepción el partido popular no existía SOE y partido comunista traicionando la libertad traicionando los documentos que habían firmado conmigo en mi propio despacho para no aceptar ningún régimen de poder ninguna forma de estado que no fuera elegida por el pueblo directamente en un sufragio especificando en los propios en el propio documento que yo redacté que no aceptaría en la república o la monarquía a no ser ningún sistema que no fuera elegido por el pueblo en un referéndum después de un año de libertad esos partidos que durante 40 años dijeron que era imposible pactar con el franquismo que sufrieron cárceles que fueron asesinados que fueron fusilados esos mismos partidos en 24 horas bastó para que llamados a la palacio de la Moncloa vieran las alfombras rojas y se convirtieron de la noche a la mañana en unos iluminados que dijeron aquí puede haber otra guerra civil si no aceptamos el pacto que nos proponen y que consiste ese pacto en participar en el poder meterlo en el poder aunque tengan el 5% de los votos que tengan coches que tengan sueldos que tengan subvenciones que tengan la fama que tengan los periódicos que tengan todo aunque no tengan poder eso es un simulacro el poder sabemos quién lo tiene y hoy estamos en esa situación creada por la guerra fría que le interesaba claro Estados Unidos mantener esa situación que la guerra fría con un en Alemania declarando ilegal el partido comunista y el partido fascista en Italia inventándose eurocomunismos con un sistema tan artificial cuando España llega la guerra fría está casi terminando cuando muere Franco no teníamos necesidad de copiar a nadie y mucho menos a un tipo de estado que se había hecho para la guerra fría pues no Suárez el falangista Suárez jefe del movimiento ese jefe del movimiento se hace presidente del gobierno de la monarquía llama a los partidos y gobierna ¿cómo? porque no sabe gobernar repartiendo y empieza a repartir el café para todos autonomía el desastre que ha llevado a los estatutos de las realidades nacionales en Andalucía la nación catalana la nación vasca el separatismo todo producido por la absoluta ignorancia de los franquistas y de Suárez de lo que son los nacionalismos no se contenga ningún nacionalista con el café para todos porque el nacionalismo no busca la igualdad todo nacionalista se cree superior a su vecino si se da todo igual no se ha resuelto nada no perderé más energías en hablar del tema del estado de partidos he acudido a esta tribuna con un respeto enorme hacia la figura la inteligencia la valentía y la lealtad de Vicente Carreño he venido para aclarar cuáles son las causas institucionales que degeneran la vida política y pública ¿cómo? si alguien quiere decir algo lo puede decir bien yo no soy como los demás yo no soy un orador yo no pertenezco a la clase política ni soy un convencional soy un revolucionario ¿qué es un revolucionario? una persona que dice siempre la verdad y que no mira si eso le favorece o le perjudica si vengo aquí a dar un discurso es porque creo que tengo algo que decir pero si alguien cree que tiene algo que oponer se puede levantar y decir yo me siento y lo escucho con mucha atención bien vengo aquí a decir cuáles son las causas que han degenerado la política y cuáles son sus remedios si no tuviera los remedios tampoco me lanzaría yo a la acción política que llevo más de medio siglo porque conozco los remedios porque conozco lo que es la libertad política porque conozco lo que es la garantía institucional de la libertad política por eso me dedico a la política porque yo podría estar como abogado he ganado una fortuna y puedo ganar lo que yo no necesitaba para nada la política pero estoy empujado porque yo no puedo vivir sin libertad y sé que la libertad política es un tipo especial de libertad que no hay en España donde basta que una sola persona no sea libre para que no haya libertad esa es la libertad colectiva hay libertades individuales derechos individuales pero libertad colectiva o la tenemos todos o no la tenemos falta en uno y ya no hay libertad colectiva y esa es la libertad colectiva para designar y deponer a los gobiernos y yo no soy libre y digo si yo no soy libre ¿cómo serán los demás? si yo no soy libre no es porque no me sienta libre sino porque me meten en la cárcel o me dan una paliza o me hacen un atentado o me difaman continuamente cada vez que asomo mi espíritu de libertad pues bien os va a extrañar ahora mi primera ya comienzo a la reflexión invitando que reflexionéis hablaré despacio para que os dé tiempo a pensar mi tesis para que inicio aquí es que sabemos que en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes pero no sabía porque yo incluso todavía no lo había explicado ni descubierto tan claramente como ahora que en el estado de partido no es que no sea lo que ya tantas veces he anunciado las elecciones y los partidos no representan no son representantes de la sociedad civil pero creíamos que si no eran representantes de la sociedad civil al menos eran representantes de ellos mismos de la sociedad política es decir los diputados de lista representan a sus jefes pues yo mismo hemos dicho pues no a la sociedad no la representan al elector no lo representan pero si representan a los que ponen los ponen en la lista pues no señor el descubrimiento es que no hay representación alguna de ningún tipo en España las elecciones las próximas y las futuras y todas no representan a nada ni a nadie y es lo que voy ahora a explicar y lo vais a ver espero con la misma claridad que yo ¿qué es la representación? la representación es un proceso en virtud del cual algo que está ausente en la política del pueblo gobernado se hace presente a través de alguna intermediación ¿se hace presente dónde? en el Estado que es el gobernante esa es la representación no solo la del Estado sino cualquiera vosotros conocéis todos lo que es un apoderado es un representante que representa al jefe al titular al dueño mientras él no esté pero si está el titular presente no hace falta representante ya Rousseau dijo que donde está el pueblo presente se acaba toda idea de representación si está el pueblo presente sobra todo lo demás está el pueblo en la democracia griega en la directa pues bien pensar un momento qué es lo que sucede ahora en el Parlamento en el Parlamento se celebran elecciones los partidos hacen su lista de afiliados al partido y los meten a todos en el Parlamento no pueden ser representantes del partido porque al entrar en el Estado no pueden representar a un órgano del Estado como son los partidos nadie se puede representar a sí mismo es una figura metafórica eso no es verdad cada uno somos lo que somos pero no nos representamos a nosotros mismos o sea actuamos en nuestro nombre cuando queremos advertir que no lo estamos haciendo en nombre de otro pero no hace falta aclarar que nosotros no somos representantes de nosotros mismos ese es el argumento en virtud del cual tan sencillo los partidos no tienen representantes porque ellos están en el Estado no necesitan representantes y la prueba del 9 de que esto es así que no representan a la sociedad civil eso lo sabéis todos e incluso lo ha declarado oficialmente la jurisprudencia alemana la ciencia política alemana dice que este Estado de partido no tiene carácter representativo que los partidos ya no representan a la sociedad sino que solamente son partidos integradores de las masas en el Estado pero la novedad es que ya no son representantes de los partidos tampoco porque los partidos no necesitan estar representados puesto que están presentes y la prueba del 9 que os digo que la penséis es muy sencilla figurar con este mismo sistema con esta misma monarquía Zapatero Rajoy y ya pasar en el centro igual pasaría en Cataluña se presentan se pueden presentar solos en su propio nombre a las elecciones en los mismos sistemas que hay proporcional y los españoles votan y saca uno el 40% el otro el 30% el 20% bien y en esa misma proporción ellos solos los tres reunidos en un solo despacho acuerdan todas las leyes todo el nombre de las adjudicaturas y gobiernan según la proporción que han contenido eso no hay quien me lo pueda discutir eso es así en ese caso la monarquía funcionaría exactamente igual que ahora pero mucho más barata bueno pues pidamos por lo menos que lo hagan así que supriman el parlamento por lo menos no nos engañaría se acabaría la ficción el teatro y sería la realidad lo que están haciendo porque no sería más digno esa actuación que no mandar a sus diputados que voten con el pie para el compañero mucho mejor es decir no, no se falta tenemos cada partido este porcentaje y con eso decidimos todo nombramiento honores enriquecimiento que también es objeto de reparto es decir con Felipe el enriquecimiento de sus amigos es diferente del enriquecimiento de los amigos de Aznar como es diferente del enriquecimiento actual y eso lo estamos viendo con la crisis actual de la Comisión del Mercado de Valores y con las sopas y las pero si la representación está en crisis porque no hay ni representación de la sociedad civil ni de la sociedad política ni de los partidos no hay representación ninguna es una farsa pero me vais a permitir que antes de que explique porque denuncio la enfermedad pero anuncié que quiero exponer los remedios entonces antes de exponer los remedios conviene recordar que es lo que había antes para saber cuáles son sus defectos y que no los repitamos tenemos que ser más inteligentes y más prudentes que toda la historia que nos ha precedido sino de que sirve la experiencia y la historia si no es para enseñar y no cometer sus errores para ello es fundamental saber distinguir enseguida el concepto que antes hablé con mi compañero Tocayo no solo de nombre sino también de ideas Antonio hay que distinguir entre el concepto de representación y representatividad que la gente cree que significa lo mismo y no tiene nada que ver sabemos ya porque he hablado de ello de lo que es representación actuar en nombre de otra persona ausente para que se tenga como presente el apoderado o el mandatario en cambio y una institución el parlamento no es si no tiene representantes pues no no es una institución para la representación será para el ornato para el aplauso o para otra cosa o para la ficción mientras que la representatividad lo que designa es una correspondencia paralela exacta copia especular como un espejo entre la institución que pretende ser representativa y aquello que normalmente es la sociedad que pretende de la que pretende ser representativa en el caso político la representatividad sería la correspondencia o la copia o la reproducción de la institución con respecto a la sociedad española ya veremos y lo sabéis también que no hay una sola institución española ni una ni un solo partido ni el parlamento ni el gobierno ni la adjudicatura ni la prensa ni lo digamos las televisiones no hay una sola institución que sea representativa del pueblo español que sea representativa del pluralismo de la sociedad española que sea representativa de la sociedad civil por tanto no existe representatividad en ninguna institución por eso es la grave crisis moral y permanente una cosa es la política y otra cosa es la vida y la sociedad y cada uno va por su lado hasta tal punto los conceptos de representación y representatividad son tan diferentes que por esencia la institución representativa sería el parlamento para eso sí se llama y todos la llaman toda la prensa pues no puede con esta ley electoral del sistema proporcional el parlamento se rellena con diputados de lista y el resultado es que no es ni representante de nada ni representativo de la sociedad una prueba cuando se da el golpe del 23 de febrero 23 de febrero en las cortes y están mientras están los diputados allí atemorizados y debajo de los pupitres salvo Santiago Carrillo están atemorizados nadie se mueve en la sociedad civil nada no es asunto de ello es un golpe de estado la gente se asusta diciendo esto que es pero fracasa el golpe de estado y salen los diputados y se organiza una manifestación de millones de personas es decir todo falso si fuese verdad lo habrían hecho antes pero cuando no era necesario entonces para qué falso falso hasta el aplauso hasta el aplauso es falso la ciencia política no es tal es una pseudociencia y esos partidos estatales y ese parlamento para no repetir los errores del pasado la libertad y la república que proponemos el movimiento que he fundado en internet todavía no está presentado todo esto son primicias esa representación que queremos hacer será nueva que nunca ha existido en la historia de la humanidad en Grecia porque no había representación la célebre democracia griega sabéis que era democracia directa no representativa tampoco era una democracia como algunos creen participativa tampoco comentaba en en la reunión con los vuestros amigos que nos han preparado este acto que en Grecia la ciudad de Atenas tenía 100.000 habitantes con derecho a voto con la edad de voto pues 70 o 75 y la asamblea legislativa estaba en una colina lo cual hacía que se iba la gente a pasear pero las personas mayores se cansaban y no subían total en la asamblea se celebraba con 7.000 personas y en el discurso de Pericles muy famoso en honor de los soldados muertos pues ya dice que claro que Grecia y su sistema defienden la actividad privada la sociedad civil privada y que el participa el que quiere que es libre no era una democracia participativa era directa pues bien el primer tipo de representación que se inventa en occidente lo hacen los ingleses y es eligiendo personas notables para el parlamento y eso lo hacen desde que triunfa la revolución inglesa parlamentaria y calvinista de 1688 pero fue un acta que reconoce el parlamento del año siguiente 1689 ese tipo de representación por medio de notables que representa a la sociedad civil con mandato imperativo es decir el notable que va a la asamblea tiene que defender lo que ha prometido hacer ante su electorado ese sistema dura hasta el año 1774 donde uno de los más grandes pensadores de la humanidad Edmund Burke Burke conservador aunque era Tori aunque era White era lo que se podía llamar de izquierda en aquella época sin embargo uno de los mayores y mejores pensadores de pensamiento conservador que ha producido la ciencia política este hombre en un discurso celebérrimo en Bristol en 1774 dijo una barbaridad tan grande por primera vez como esta que voy a decir le dijo ciudadanos de Bristol vosotros vais a elegir un diputado pero en el momento mismo en que ya se elige porque gana por mayoría ya no será un representante de Bristol sino un diputado del parlamento inglés de toda la nación brutal es decir vosotros formamos una circunscripción un distrito como entonces en Totana junto con Lorca tienen la misma población que Atenas sacáis un diputado y el mismo día que salga ese diputado que puede ser un campesino sin cultura científica ninguna pero de un sentido común y una prudencia excepcional y lo eligen pero que no se conoce Europa ni ha viajado en el mundo ni conoce los temas sin embargo tan pronto como es elegido ese mismo día ese campesino prudente elegido por Totano y por Lorca iluminado por un Pentecostés se le mete por la cabeza al Espíritu Santo y se va a Madrid y en Madrid opina de la guerra de Irak de la sopa de la E.ON de la economía alemana de la guerra del mundo sabe todo ese absurdo tan grande ese es el que rige ese es el sistema que hay porque el sistema que hay los diputados no representan a quien lo elige tienen que defender el interés nacional no el interés del elector que lo ha elegido y eso es monstruoso eso es un delito no es que sea una ignominia eso es un engaño es una traición al electorado nosotros no podemos repetir ese segundo tipo nosotros tenemos que volver al mandato imperativo pero la ignorancia de la clase política y de los profesores universitarios y de la prensa es tan grande que ni siquiera saben por qué se suprimió el mandato imperativo antes era la regla ¿por qué? pues lo voy a decir muy sencillamente fue en la revolución francesa primero el rey Luis XVI convoca estados generales para consultar en las provincias y en los estados franceses una reforma de los impuestos como siempre a sacarle más dinero bien y convoca a las tres órdenes que estaban separadas lo que se llamó el tercer estado que era la burguesía más la nobleza y la iglesia la burguesía para ser elegido a Versalles que fue la cita tenía que ir a Versalles cada pueblo cada distrito cada ciudad redactó lo que querían pedir que se llama Calle de Doleance o Cuaderno de Quejas y los elegidos estaban imperativamente obligados a cumplir ese Calle que llevaban a la reunión se armó tal lío que conocéis que los aristócratas y la iglesia no quisieron reunirse con el tercer estado sino como antiguamente donde cada orden tenía un voto y claro serían dos contra uno entonces el tercer estado se sublevó y ahí empieza la revolución y se declara él solo así mismo asamblea nacional diciendo que mientras no vengan a esa asamblea los militares el ejército y la nobleza y la iglesia pues que ellos no asisten a ninguna reunión y como es natural las órdenes superiores no lo hacen caso no lo obedecen y sabéis lo que hizo esta asamblea un curita que había hecho el abate que había hecho un opúsculo pequeño sobre el tercer estado no se le ocurre porque cuando se decide el tercer estado él solo transformase en asamblea nacional mira vos protesta y dice no no podemos aspirarse en nacional si no están aquí la iglesia ni la nobleza y entonces fue Silles que hizo un discurso muy bueno diciendo no nosotros somos representantes de la noción y invitamos que ellos vengan como no vienen el propio Silles hace un decreto que lo aprueba la asamblea y que nadie lo conoce ni los historiadores se enlleñan en la universidad ¿sabéis lo que el decreto de la asamblea hace? dice si no viene a reunirse con nosotros las dos la iglesia y la nobleza aceptando someterse al voto de la mayoría contando el voto por cabezas y no por órdenes donde claro ganaba el tercer estado la burguesía declaramos la abstención fiscal en un decreto a los franceses que no pagaran impuestos corrieron como locos el rey y el ejército y tal inmediatamente acudieron a la asamblea quiero decir que esta abstención no la excluimos de nuestra acción por reconquistar la libertad vamos a empezar con la abstención electoral la vamos a llevar a unas consecuencias sistemáticas insospechadas vamos a crear el centro de referencia para que ADN diga abstención y para qué y qué hacemos después después ya el movimiento que va a predicar y va a soportar toda la campaña por la abstención sabrá que si esa abstención triunfa no tiene más remedio que abrirse una crisis política tan importante o más que la que se produjo a la muerte de Franco y tendrán que haber elecciones constituyentes libertad constituyente y damos la oportunidad porque somos libres sabemos lo que es la libertad damos la oportunidad aceptamos y pedimos que los monárquicos y los oligarcas presenten su alternativa a la forma de Estado que nosotros sabemos la que queremos la alternativa la república constitucional ahí queremos que nos derroten a ver si son capaces es imposible no hay en toda Europa o lo digo de verdad ni una sola tribuna ni en la universidad ni en la prensa capaz de discutir conmigo la inmensa superioridad que implica la república constitucional porque en tanto que república resuelve el problema de la libertad política no como la segunda porque está condicionada por la constitucional y en tanto constitucional separa los poderes lo dice el artículo sexto de la declaración de derechos del ciudadano dice no hay constitución si no hay separación del poder legislativo y el ejecutivo la ignorancia es tan grande que cuando se habla de perdonar que repita ignorancia es que quiero machacar vuestros oídos para decir que no hay un solo intelectual un solo político que sea verdad ni sepa lo que habla pues digo que no hay separación no porque con Franco había una separación de funciones pero ahora se creen que la separación de poder se refiere al judicial si el judicial no tiene importancia si esos son unos pobres empleados si esos no quieren también más que el coche y sus honores si esos no tienen poder ninguno esos están mandados por los partidos respectivos eso es engañarnos lo que pedimos la separación de poderes es entre el poder legislativo y el poder ejecutivo entre el gobierno y el legislador no es admisible que haya un banco azul en las cortes en el poder legislativo eso no es admisible porque si está el gobierno allí vigilando con su partido para que no salgan más leyes que las que la apruebe es decir el que tiene en su mano el poder de gobernar tiene el poder de elegir y de juzgar por tanto no hay separación de poderes no hay democracia nadie lo quiere admitir pero nadie lo puede rebatir simplemente silencio o dicen que hay separación de funciones eso estaba Franco con Franco se votaba ahora se vota yo no veo mucho la diferencia porque ¿sabéis cuál es la diferencia esencial de la dictadura? ¿cuál es la nota que distingue de la dictadura? Franco no era un sádico en la guerra civil la prolongaría tal vez para que su mandato durara más pero si hay si hay una represión feroz con Franco no es porque quiera hacer daño y porque disfrute con el sadismo no lo que no tolera un dictador es que nadie controle su poder se lo oponga entonces la represión es consecuencia del afán de que el poder no esté controlado muy bien de acuerdo y yo puedo decir que el franquismo se define por la ausencia absoluta de control del poder desafío a cualquier intelectual cualquier político cualquier partido que me diga qué diferencia hay entre el franquismo y lo que hay hoy en cuanto a que hoy no hay control del poder es exactamente igual que con Franco lo mismo no lo hubo con Suárez la prueba es que repartió mientras tenía cosas que repartir duró cuando se lo acabó de repartir tuvo que dimitir porque no sabía gobernar es otro ignorante total es un pobre paleto culturalmente hablo porque yo respeto muchísimo a lo que se llaman campesinos porque ahí es ahí donde yo busco el sentido común y la sabiduría pero los paletos de ciudad los catetos políticos esos son insoportables porque son peligrosísimos viene Felipe González y qué hace Felipe González se controla bien el poder de Felipe González es que se controla sus asesinatos asesinatos en el País Vasco los robos de dinero en el propio gobierno los veras los cueras los comunes ahí hay un control imposible porque no hay control es que hay control con azar pero si Aznar prometió entregar los papeles del CECIT para investigar a Felipe González y lo primero que hizo fue no entregarlos es que ha habido control a Aznar para evitar que se vaya a la guerra de Aznar contra la opinión de todos los españoles no hay control ninguno hace lo que quiere hay control ahora de Zapatero se le puede impedir a una persona jefe de gobierno que sea tan imbécil de que lo engañe una pandilla de asesinos haciéndole creer que están en el mejor de los mundos posibles a punto de darse abrazos de la paz un día antes del atentado a Trocha pero si eso no existe en el mundo una imbecilidad mayor pero que sucede que sucede que los españoles están habituados a vivir en un régimen autoritario y la persona que les parece más tonta ridícula ignorante basta que ocupe un poder en el Estado y de repente aparece como un genio eso ha pasado con Juan Carlos Juan Carlos antes de ser rey todo el mundo sabía que era medio tonto pero lo hace en rey amigo y él conduce la transición tiene prudencia tiene todas las virtudes ese no es un defecto de Juan Carlos que lo existe el tonto o medio es el defecto de los españoles oportunistas que no pueden admitir que sea jefe de su Estado una persona tonta cuando tenían que estar acostumbrados que es lo único que han conocido en su vida sigo diciendo los tipos de representación que no podemos admitir porque eran equivocados y estos no saben porque termino así el argumento de que cuando se suprime el mandato imperativo es porque esa asamblea revolucionaria de la BATSI y de Mirabó se encuentra que el escalede de Ollans los cuadernos de quejas no les sirven para la revolución que acaban de hacer porque no estaban autorizados para ello entonces hay que decir hoy un momento tenemos que prescindir del mandato imperativo porque si no no podemos declarar la asamblea nacional ni hacernos revolucionarios ese fue el origen de la supresión del mandato imperativo y que ha pasado que se han apoderado de ese origen los partidos políticos y todas las constituciones europeas prohíben el mandato imperativo pero un momento os dais cuenta de lo que estáis haciendo como diría el chiquito de la calzada os dais cuenta si quitan el mandato imperativo como dice la constitución española prohibido el mandato imperativo quiere decir que el diputado no puede actuar más que en conciencia entonces ¿por qué todas las leyes sin excepción que ha hecho España y Europa pero hablo de España en las cortes han salido bajo el mandato imperativo es decir las órdenes dadas por los subjefes de cada partido los segundos los blancos los guerras los que sea al grupo parlamentario para que voten en el sentido que ellos dicen con absoluta ceguera y obediencia al mandato imperativo pero como hay una disposición en la constitución que dice que todas las leyes que sean votadas en contra de esta constitución son nulas de pleno derecho y como esa constitución prohíbe el mandato imperativo quiere decir que no hay una sola ley desde que está el príncipe yo la llamo príncipe porque era mi costumbre es Juan Carlos el rey actual y era mi costumbre que yo lo conocí cuando era un príncipe cuando sabía lo que era cuando sabía su grado de inteligencia porque lo traté hablo de algo que tengo experiencia yo no hablo de aquello que no sepa bueno pues ahora ese mandato imperativo sirve para anular todas las leyes digo no servirá para nada os lo digo como jurista no hay una sola ley en 30 años que sea válida todas son nulas porque todos han votado con el mandato de los partidos a sus diputados prohibido por la constitución ese es otro más de lo mismo diría mil y mil y mil casos todo lo que se sabe todo lo que oí todo lo que hay en la prensa os lo digo es falso no es que sea erróneo el error es una maravilla equivocarse es fantástico es señal que estás buscando algo estás haciendo te estás acercando la verdad del error se puede salir lo que no se puede salir es de la confusión interesada de la farsa y estamos viviendo una farsa de la que nadie quiere salir porque para poder salir de esa farsa tenía que empezarse por reconocer que esa farsa la provoca la ausencia de instituciones representativas en España y que la monarquía no es la solución y que mientras que exista esa monarquía de partidos no hay la menor esperanza ninguna de que España recupere no digo la libertad política que nunca la ha tenido en su historia y no cabe hablar de renacimiento recuperación o regeneración porque nunca la ha conocido pero al menos la dignidad la decencia y el decoro que los españoles sí sabían lo que era hasta después de la guerra civil después de la guerra civil lo han perdido y todavía el español no sabe lo que es vivir con decoro y con decencia sí en su vida privada son pero en la vida pública todo el que vota es un cómplice pero un cómplice tan culpable como el que se presenta candidato a una farsa a un engaño a una mentira y no saben que eso es ignominioso no sólo para él sino también para los demás cuántos absurdos Dios mío cuántos absurdos se derivan de los prejuicios de dos palabras representación y política las dos producen una farsa el asunto de la representación política no es sin embargo un asunto autónomo sino que obedece a lo que los pueblos los tiempos los partidos y los grupos esperan que salga de un parlamento pero nadie dirá la verdad sobre lo que espera que se salga de los parlamentos porque de ahí nadie va a confesar que lo que los jefes políticos esperan de los parlamentos sea la realidad y es que quien legisla en España quien tiene la iniciativa legislativa no es el partido gobernante no digamos el de la oposición menos aún quien tiene en un mundo y en un país y una civilización técnica industrializada sofisticada llena de dificultades y complejidades económicas y técnicas difícil de mantener la iniciativa legislativa solamente la pueden tener aquellos que conocen los asuntos y quien conoce los asuntos es la oligarquía los bancos las finanzas los seguros las grandes empresas industriales y esos son los que preparan a los gobiernos mandándole a sus amigos los proyectos de ley y los ignorantes jefes de partido como no tienen ni idea aceptan la división que se han hecho entre amigos el país y Polanco junto con otros cuantos oligarcas al servicio del PSOE el resto al servicio del PP pero eso es así no hay y quien tenga en su mano la iniciativa legislativa la agenda no solo de lo que se puede decir sino sobre lo que no se debe de legislar ese tiene en su mano al gobierno entero al país entero pero eso como es silencioso eso no se ve el pueblo juzga aquello que se ve pero no lo que no ven que es quien tiene la iniciativa legislativa eso es para nosotros lo más importante y en el movimiento que nosotros nos hemos fundado llamamos y convocamos a todas las inteligencias porque no tenemos temor alguno a que aparezca nadie superior a nosotros al contrario deseamos que vengan a nosotros los cerebros más grandes de España las personas más cultas las personas más competentes porque no aspiramos al poder aspiramos a la verdad y a la libertad por eso queremos que nos ayuden quien nos va a ayudar los que más sepan en los partidos al contrario cada jefecillo de partido elige al más tonto para que no le haga sombra el pepillo blanco claro pero como le va a ser sombra a Zapatero Zapatero es muy iluminado pero el pepillo blanco este es donde está grillado pero pero si decimos yo conozco a Rajoy Rajoy es una persona que es inteligente es registrador de la propiedad tiene una preparación pero como ha seguido la escuela de un fanático como Aznar se ha metido en un camino peligrosísimo el del nacionalismo central franquista así está está jugando con fuego porque si es verdad que nos provocan los separatismos la inteligencia está para decir cuidado ojo a nosotros no nos vaya a preocupar vosotros no vais a conseguirlo porque eso es imposible pero no vais a provocar que saquemos a la calle a millones y millones de españoles recordando el franquismo eso no eso de ninguna manera porque se produce esta tan grande ignorancia que insisto en repetir porque la guerra fría la guerra fría condenó a todos los europeos instruidos instruidos quiere decir con estudios los condenó a ser durante toda su vida ojo estudiantes del error de la confusión de la falsedad cuando no de la ficción en todo lo que se refiere a la representación política porque la guerra fría fue una guerra universal a la libertad de pensamiento puedo decirlo porque lo viví no es el macartismo americano no es que la guerra fría impedía pensar no decir o hablar las películas de cine que les podéis ver ahora las antiguas de esa época veréis que todo está dirigido contra la libertad del pensamiento que no se puede pensar la gente confunde libertad de expresión con libertad de pensamiento pero si hay consenso puede haber toda la libertad de expresión que quieras porque el consenso impide que haya libertad de pensamiento puede haber libertad de expresión porque no hay peligro porque el consenso impide libertad de pensamiento hay ilusos ignorantes o ilusos los ignorantes ya los definimos culpables pero y los ilusos quienes son los ilusos que son casi todos todo el que vota es un iluso pues bien el iluso solo puede ser o la ilusión que siente el iluso solamente puede ser placentera mientras dura la ilusión pero si continúan aferrados a esa ilusión después de saber que eso es un engaño después de conocer la realidad eso ya no es ser un iluso eso es ser indominioso para sí y para los otros pues los que prefieren permanecer en la ilusión y dar la espalda a la realidad en el fondo yo lo he vivido por experiencia y yo lo digo en el fondo no lo hacen por su afición a los sueños no son soñadores es una esquiva un pretexto es una postura como la zorra con las uvas porque saben tienen conciencia que todas las realidades decorosas sociales o personales le dieron a ellos la espalda a partir del momento inicial de la indecorosa transición no se trata que ellos quieran no pueden no pueden porque saben que no serán admitidos en una sociedad decorosa leal y realista porque es esa sociedad la que le da la espalda al mentiroso y traidor han traicionado a los españoles la gente no lo sabe no vivió aquello en realidad lo siguen votando siguen con sus sueldos y con sus choferes pero saben que ninguna persona decente los va a tomar en serio yo desde luego me tengo por decente y no tomo en serio a ni una sola persona de la clase política española a ni una desde el rey al último pero eso no quiere decir el que rechacemos todo no quiere decir que vamos a permanecer pensativos llenos de incertidumbre ni improvisando fórmulas como los antiguos arbitristas del siglo pasado para que sueñen con utopías republicanas o reformas monárquicas nosotros no somos eso y tenemos que confesarlo sin pudor ninguno nosotros el movimiento los que pertenecen al movimiento y todas las personas sinceras que me escuchan y que saben que yo siempre digo la verdad nosotros lo confesamos nos sentimos nos sentiremos mejor dicho frustrados si nuestras ideas no somos capaces de transformarlas en acciones si nuestros pensamientos se quedan en tan solo pensamientos si nuestra imaginación se enreda con fantasías si nuestro obrar no genera el ingenio para obrar si nuestra amistad es los ideales que nos convocan a este acto a la acción política se reduce esa amistad a camaradería o coleguismo y quien lo diría amigos de la eficacia la acción inteligente es la que queremos empezar es una pasividad general es la abstención electoral queremos actuar no actuando pues lo inteligente no es votar en blanco o nulo una forma cobarde de manifestar rechazo de las personas pero no del sistema que las elige sino lo que proponemos es abstenerse de votar el fraude electoral que mantiene la ficción de que los diputados como he dicho antes representan algo o alguien no se trata de hacer un boicot a las urnas somos personas civilizadas tampoco queremos hacer un boicot a las personas que firúen las listas allá ellas si se estiman tan pocos a sí mismas que se rebajan para ser candidatos de lista allá ellos tampoco se trata de un rechazo de los partidos nosotros rechazamos a los partidos estatales porque los respetamos más que ellos a sí mismos porque los partidos son necesarios porque son una consecuencia inimitable de la libertad de asociación pero son necesarios en el seno y en el terreno donde se produce esa libertad de asociación que es la sociedad civil lo que no admitimos porque es horrible y porque es fascismo o totalitarismo es el concepto mismo de partido estatal que me importa que sea partido único falange o partido o varios partidos PSOE PP o izquierda unida partidos estatales son partidos fascistas totalitarios enemigos de la libertad enemigos nuestros enemigos de la humanidad es imposible que haya un humanismo que pueda surgir del Estado y los partidos actuales son órganos permanentes del Estado claro que utilizamos la la abstención como táctica no como finalidad decimos no votéis ahora para poder votar en conciencia mañana cuando haya un sistema electoral decoroso y dignos no queremos que nos confundan con un partido de la abstención eso lo reservamos por la anarquista eso es un digno no voten nunca pero son coherentes nosotros no nosotros no somos anarquistas queremos no votar ahora para que se cambie el sistema para deslegitimar para que no sean los partidos vean que no están apoyados para provocar una crisis de la ley electoral que es la crisis previa a la crisis del Estado recordáis que comencé este sermón político porque esto es un sermón no os preocupéis que el renocentista Francis Bacon llamaba sermones a sus discursos y sus grandes libros como saben están titulados con el nombre de sermón que es una maravilla es recuperar el prestigio que tenían los sermones es un discurso pero el único sistema después de eliminar todos los fracasos todos los errores que he repasado el único sistema que queda digno es el de la elección por distritos pequeños de una sola diputada por distrito bajo mandato imperativo ese es el único sistema que queda pero no me voy a extender en pormenores técnicos que son propios de elecciones de profesor que no las daré yo pero si quiero destruir el único argumento que parece serio que utilizan los mejores que se creen filósofos en Europa en España nadie pero los más famosos escritores de Europa el único argumento que emplean contra el sistema que proponemos de que por distrito y un solo diputado con mandato imperativo y representando a sus electores dicen que no que no es justo dicen no es justo porque el que gane en el distrito Totana Lorca Totana se lleva al parlamento todos los votos puesto que no hay el perdedor no tiene representación dice eso es injusto sería preferible que el que ha perdido tenga allí en el parlamento una proporción de los votos que tiene eso es confundir la justicia con la representación que no tiene nada que son dos conceptos incompatibles que no son comparables pero el argumento principal no es ese el argumento principal es que no haya perdedores que todos sean ganadores porque han tomado esa teoría de la teoría de los juegos ya bastante frivolidad es aplicar a la política la teoría de los juegos de los juegos de hacer donde sí donde no hay perdedores es cuando se reparten las ganancias pero en la política si se reparten todos las ganancias y no hay perdedores es señal de que hay un perdedor porque las ganancias alguien las paga ¿quién? el pueblo el elector claro ellos se reparten ellos no lo pierden el llamazar está en el parlamento el otro está en todo pero quien ha perdido ahí es el elector el pueblo que es sobre él que se reparten las ganancias y luego contra ese argumento yo utilizo otro que nadie sabe responderme ah digo de manera que os parece injusto que se celebren elecciones y que los perdedores no tengan representación en el parlamento pero vosotros mismos estáis defendiendo que los diputados elegidos los que salen al parlamento con vuestro sistema proporcional por tanto allí están ganadores y perdedores porque están por cuotas estés de acuerdo en que solamente los ganadores del partido que ha tenido mayoría designen al presidente del gobierno pero esto que es por lo menos ser coherentes ah de manera que es injusto que la representación sea por la mayoría pero no es injusto que el presidente del gobierno que es más importante que esta absurda representación que no existe bueno ese no saben responder es inútil ellos tienen claro tenéis también que saber que la inteligencia es un recurso de los débiles la inteligencia es una facultad que desarrolla la naturaleza en los débiles el que es muy fuerte pues no tiene necesidad de desarrollar la inteligencia nuestra ventaja es que en el terreno de la inteligencia no hay quien nos gane ante el poder imposible eso en cualquier tribuna que me encuentre los veo en ridículo en un minuto a cualquiera es porque no tienen no tienen ni inteligencia ni preparación para defenderse todos esos portavoces que aparecen en los partidos en los periódicos son unos pobres hombres de verdad como no voy a alargarme demasiado y son tantas cosas las que puedo decir e improvisar porque no tiene nada que ver con lo que tenía preparado sí lo que sí vio ahí ahora ya llegar al meollo de la cuestión es como todos los sistemas representativos son falsos salvo el de la circunscripción ¿eso por qué? porque eso no es porque seamos unos idealistas unos lógicos personas que diseñamos lo mejor con arreglo no sé a qué modelo no es porque somos realistas y el realismo está en saber quién debe ser el actor el agente el factor del fenómeno político no digo quién es porque ya es durante los sistemas liberales anteriores al fascismo eran los individuos aislados fracaso absoluto después del fascismo incluido el fascismo y lo que hay hoy los partidos fracaso absoluto más corrupción que había antes mucha más la corrupción del Estado de Partido es sistemática antes de Ruth le regalaban un reloj y tenía que dimitir figurara hoy no habría no quedaría una sola persona en el Estado ni uno habría que llamar si el único sistema es este el único sistema real verdadero representativo es la pequeña circunscripción el ejemplo que he puesto de Lorca Totana por ejemplo eso que quiere decir que lo que estamos analizando es quién actúa quién puede actuar quién debe actuar quién tiene fuerza para ser representante y actuar con verdad con realidad solamente el representante de cada distrito para el poder legislativo entonces la palabra monada es que me parece excelente es muy culta entonces no hace falta saber muy bien lo que es monada la utilizan en el sentido de unidad pero una unidad cualquiera una unidad compleja por ejemplo el individuo no como el individuo el individuo somos nuestro cuerpo biológicamente somos una monada del universo puesto que sabéis se dice la frase que estamos hechos del mismo polvo que las estrellas eso no nos sirve para la política biológicamente sí para la teoría física pero para la teoría moral o política para que sea representativa una monada ella misma tiene también que llevar en sí mismo los polvos de las estrellas de la nación y ¿qué polvos son? el pluralismo si hay un pluralismo social en Cataluña en el País Vasco en Madrid X para que una monada sea representativa y pueda ir al Parlamento tiene que tener en distintas proporciones en distintas fuerzas pero tiene que tener el mismo pluralismo eso antes era imposible porque antes del desarrollo industrial los pueblos como Totana tenían un desarrollo agrícola nada más pero no tenían desarrollado ni el comercio ni la industria ni la informática por tanto no podían ser equiparados con en Madrid o en Barcelona aunque allí la proporción digo sea diferente ahora sí ahora el desarrollo industrial ha permitido una homogeneidad en el pluralismo social y lo que importa es que el régimen político sea un reflejo del pluralismo social ¿cómo? pues haciendo que ese pluralismo de la sociedad civil se refleje en la sociedad política ¿cómo? con distintos partidos que tengan distintas ideologías no hoy que todos piensan iguales para mí no hay diferencia alguna entre el PP y el PSOE ninguna ¿qué más da? las diferencias que tienen diferente lenguaje diferente propaganda por ejemplo el PSOE insiste más en el tema laico en los matrimonios que hay en el progresismo de no sé qué y el PP insiste más en los valores tradicionales pero es boquilla cuando están legislando si cogeis un leyes son las mismas son iguales entonces le llamo monada porque en Grecia se le llamó monada esa unidad que refleja dentro de ella misma la pluralidad existente en el cuerpo del que forma parte se llaman monada pero esas monadas luego están concebidas unas como si fuesen cosas cerradas otras como ventanas abiertas nosotros una monada solamente puede ser una unidad o una célula abierta al exterior y que sea capaz de integrarse con otras monadas parecidas o iguales existentes por toda España para formar el cuerpo representativo es decir compuesto de por ejemplo yo he pensado que para España pues serán 400 monadas o 350 las que tendrán que designar sus 400 diputados solo un solo diputado para formar una sola asamblea nada del senado eso es otra otra trampa otra falsedad otra mentira y eso es para formar el cuerpo que legisla pero el cuerpo que gobierna solamente le puede elegir una sola monada nacional que elige directamente al presidente de la república si esto se hiciera decirme vosotros pensadlo y veréis lo veréis todos enseguida que ridículo resuenan los separatismos es que creéis que si los catalanes y los vascos tuvieran que elegir con los oportunistas que son tuvieran que elegir al presidente de la república mediante su voto ¿a quién le iban a dar más importancia? ¿a los puyoles y compañía o al presidente de la república en España? eso no tiene ninguna duda todos los estudios de sociología todos sin excepción que se han hecho respecto a la figura del presidente de Estados Unidos dicen que el patriotismo de Estados Unidos que todos lo habéis visto en las películas y en todos lados son los más patriotas del mundo cuando tienen ellos es una federación de Estados que eran independientes y que se tenían odio entre ellos no se podían ver bueno pues todos los estudios dicen que ese patriotismo es una consecuencia directa del sistema presidencial es el presidencialismo el que une ha unido a los Estados Unidos a las naciones y esa es la institución que España necesita para no tener que acudir a la policía ni al desprestigio ni a la prensa contra los nacionalismos y separatismos la libertad y la democracia es tan grande tiene tal poder que si tuviéramos libertad y democracia y una división de poderes podríamos dormir tranquilos que catalanes y vascos tengan todos los parlamentos que quieran que hagan todas las leyes que quieran no hace falta la policía no hace falta la ley de partidos me parece una locura pero como se puede prohibir los partidos es consecuencia de la libertad en España es normal como no hay libertad que prohiban me parece bien pero con la libertad no necesita prohibir nada son las instituciones inteligentes las que impiden el nacimiento de los horrores y de los terrores de la política si hay una institución presidencial presidencial desde luego los separatismos desaparecen se desvanecen no digo que desaparezca el nacionalismo disminuirá mucho lo que desaparece es cualquier intento de separación si la República Española la segunda hubiera sido presidencialista ¿creeis que habría habido golpe de Estado? ¿creeis que podían los militares haber vencido? ¿creeis que podría haber conocer la función de las instituciones? mientras los durante el franquismo yo me dediqué a estudiar todo esto los partidos en la clandestinidad estaban dedicados a esperar el momento para meterse en el Estado franquista voy a terminar muy pronto solamente una pincelada de que algunos dicen el sistema presidencialista es una dictadura que ignorancia si el sistema presidencialista existiera figuraros que cosa más sencilla contra la complejidad tan grande que hay hoy para derrocar un gobierno que exigen mociones de censura imposibles tráficas de diputados algo terrible que nadie entiende figuraros que cosa más sencilla si hubiera un presidencialismo un presidente elegido por todo el sufragio electoral de España de los españoles de los electores y la asamblea de todos los 400 diputados supongamos que el presidente no le aprueban las leyes como él no puede hacer leyes tiene que depender no se las aprueban y se harta y dice disuelva la asamblea que la disuelva cuando quiera sin ningún requisito fijaros que es lo que estoy diciendo que cosa más sencilla el presidente que la disuelva ahora mismo a condición que tú dimitas y te presente para que el elector y el pueblo dirima ese conflicto que tenéis y a la inversa la asamblea no soporta al presidente échalo cuando quiera destituyelo pero tú te disuelves ese mecanismo recíproco tan sencillo es imposible que bajo un régimen democrático prospere no sólo en cualquier atisbo de dictadura sino ni siquiera que las oligarquías que no pueden desaparecer porque son pertenecen a la sociedad civil económica pero sí que tengan poder político eso sí podemos impedirlo que las oligarquías no sean las que nos manden que sea la que se enriquezca y que se aproveche de nosotros ya bastante pero que nos mande además ya es demasiado vengo a Totana para constituir con Vicente Carreño y los amigos que hemos conocido una junta y vendré si es necesario toda la semana durante 15 días vamos a realizar en Totana y Lorca la experiencia piloto que no se ha hecho nunca desde los tiempos de la antigüedad no se ha hecho nunca que es esto que he hablado la circunscripción la mónada republicana que sea representativa claro que no tenemos el poder de convocar elecciones no es para designar un diputado es para organizarlo y para que nos entendamos bien ya sé que la impresión que he tenido es excelente pero no me gusta quiero decirlo claramente yo voy a trabajar con la junta que se forme en Lorca y Totana pero como no vamos a hacer esta mona de una manera romántica o indeterminada pues yo odio el activismo tanto como amo la acción odio el activismo un activismo al que el partido comunista y sois testigos algunos acudía como no tenía acción para engañar y disimular a su jefe de que era importante que se dieran golpes contra la pared o que llevaran una arena de un sitio a otro eso es activismo yo condeno el activismo político así como ensalzo la acción y debo confesaros que además desdeño a los retóricos a los intelectuales de los medios que salen que hablan para salir en los medios a los profesores que no son maestros que no sienten la profesión a los demagogos a los oportunistas es decir a todos aquellos que saben hablar sin decir nada no lo soporto pero en cambio respeto muchísimo mucho más de lo que es normal en los intelectuales desde luego no respeto a los que expresan con sinceridad en sus obras no de palabras en sus obras en su acción no solo los grandes profesionales sino sobre todo a los oficios duros por modestos que sean que saben ellos sí que saben apreciar el valor de las creaciones de las innovaciones sean técnicas o culturales a esos los busco los voy a buscar aquí porque con ellos es con lo que hay que crear en total algo que antes no existía un espíritu de libertad y de esperanza en el porvenir que hasta ahora no tenía y con ello lo vamos a hacer lo concebido para Lorca Totana es una creación política sin precedentes en la historia moderna de la humanidad pues se trata en realidad de una experiencia creadora en el arte de la política porque la política parte es arte pero también innovadora en la ciencia política que en el fondo son la misma cosa arte y ciencia pues llamamos a esa misma cosa la llamamos ciencia cuando nuestra mente está dominada por el sentimiento estético del mundo es decir por la razón del arte la llamamos ciencia cuando nuestra razón artística y estética lo ha comprendido lo ha aceptado pero llamamos arte llamamos arte cuando es el propio mundo que nos rodea quien resulta abordado por la razón de la ciencia el arte es científico en tanto en cuanto ha incorporado la razón a su dimensión creadora señores yo no quiero extenderme más solamente os digo que el que de vosotros entre en el movimiento que estoy en el blog que no tenéis más que poner www antoniogarciatrevijano.com y entraréis y laéis os digo quien entre en ese movimiento no sale hasta que no triunfe pero no porque yo lo pida porque no han visto nunca una experiencia igual porque nunca han sentido una emoción igual porque es la primera vez que la libertad la verdad la lealtad y la valentía se han unido en un solo cuerpo este movimiento y mi confianza está en lo siguiente si hemos convocado como digo a la verdad la lealtad la valentía la inteligencia quien va a ser tan estúpido de no acudir para decir yo ni soy valiente ni soy inteligente por tanto eso no me pertenece a mí eso no hay nadie que se atreva a decirlo la cuestión es demostrar que es verdad que no son palabras basta que leáis esas páginas y los comentarios para que os deis cuenta que en España ha comenzado una revolución política de la verdad y la libertad como no se había intentado nunca esa es la primera vez y os pido de verdad a todos que ayudéis a vosotros mismos que ayudéis a Totana y a Lorca y a Totana para que pasen a la historia por haber sido los primeros fundadores de la primera mona republicana en Europa muchas gracias ese modelo que usted me lo pone ¿cómo se el cuerpo legislativo fiscaliza la acción del ejecutivo? ¿cómo puede controlarlo? ¿cómo puede controlarlo? no hay que inventar nada eso es igual que igual que en Estados Unidos igual que en Inglaterra aunque en Inglaterra no hay separación de poder en Francia está la mitad porque de gol se quedó a mitad del camino ¿por qué? porque aunque en Francia se elija un presidente no es un regio presidencial porque el presidente nombra un gobierno que tiene que obtener la confianza del parlamento ahí está perdido ya no son independientes entonces ¿para qué? el control queda no es el control en primer lugar las leyes las hace el legislativo no es el presidente el ejecutivo puede proponer pero se lo puede que aprobar o no el propósito puede proponer y el control de la corrupción porque las comisiones de control son del legislativo no es del presidente muy sencillo como en Estados Unidos más parecido a Estados Unidos Nixon por ejemplo está en el impeachment bueno entonces el ejecutivo tendrá que estar negociando permanentemente con el legislativo las iniciativas sí tiene que haber una continua discusión sobre la corrupción de la ley claro tiene que haber la atención claro sí eso es mejor que la corrupción que esté junto ¿de acuerdo? buenas noches a todos la pregunta al señor Trevejano es ¿quién coordinaría a estos 400 representantes de las diferentes monedas? es la primera la segunda ante el escandalazo del el referéndum de Andaluz o lo que sea ¿hasta cuánto habría que tener de abstención para que los señores digan esto de salvo? primera pregunta los 400 o 350 diputados de la tribuna y de la asamblea y esos 400 diputados uno la mayoría serán candidatos de partidos los partidos van a seguir actuando y tendrán sus partidos pero con la enorme diferencia de ahora el que no es el partido el que le ha dado le ha arreglado el escandal ha tenido que ganárselo en su distrito luchando con otros independientes ese diputado aunque siga siendo fiel al partido tiene que ser más leal a sus electores si uno no lo dirige el peligro viene de los electores hay que distinguir entre fidelidad y lealtad con ese sistema los candidatos de partidos seguirán siendo fieles al partido pero la lealtad será de los electores y el contrario es que ahí habrá grupos mayoritarios que formarán varios según los partidos y los independientes se lo han también puesto se unirán para tener fuerza los que son independientes el contrario es el autocontrol que imponga los elegidos bien sea de partido o independiente y la segunda pregunta respecto a hasta cuándo puede dar la campaña con la abstención dado que están continuamente ofreciéndose en la perspectiva de realidades nacionales de Andalucía estatutos de educación en Cataluña y proyectos de separación en el país y negociaciones con ETA pues la abstención va a durar hasta que se produzca la crisis la abstención no podemos saber hay que ir incrementando incrementando hasta que se produzca la crisis es cierto que ya habéis visto como la clase política tiene horror de la abstención cada vez que hay una abstención importante se pone temprano a lo que temen de verdad de la abstención porque no es del dictimo pues durará hasta que provoque la necesidad de abrir un periodo constituyente gracias bien una pregunta más por mi señor profesor quiero ser profesor ni quiero ser lo he visto en la en el se ha equivocado se ha referido usted a dos términos representatividad y representación este mediodía perdón este este mediodía eh la sobrepesa nos la ha dado Radio Nacional de España informándonos de que eh Izquierda Unida había renunciado a la exigencia en la ley de la memoria histórica de la anulación de la sentencia sustituyendo el término ley ilegalización por el ilegitimización dándole la vuelta por completo a lo que en un principio dijo con lo cual se desbloquea la ley de la memoria histórica y sale al final lo que es apatochada que presenta el gobierno socialista eh a quien representa o que representación o que representatividad tiene esta posición en mito de izquierda de unidad ante el gobierno y la propia posición del gobierno he entendido muy bien su pregunta y es muy eh muy aguda de su parte porque no hay muchas personas capaces de enlazar directamente el problema de la legalidad y de la ilegitimidad con el problema de la representación y sin embargo están íntimamente enlazados yo no he hablado de él pero lo tengo escrito si podía contestarlo leyendo pero es cierto que la representación otorga legalidad todo el representante de una persona del Estado lo que sea otorga le hace legal las acciones que haga o importa en nombre del representante aunque sea abusando del poder si a usted le da un poder a un amigo para que haga tal cosa ese amigo abusa eso puede y hace otras cosas pero ante el tercero que ha actuado a su amigo ¿cuál es lo que ha hecho? sí esa fue la consecuencia porque es representación produce legalidad en cambio la representatividad no produce legalidad produce legitimidad una institución representativa es legítima aunque no sea legal entonces nosotros es que me encanta su pregunta nosotros queremos crear un movimiento yo de lo que lo digo voy a viajar por toda España por toda España voy a hacer las 400 mordas en los réminas voy a ir a por las 400 pero ¿para qué? para que el movimiento sea representativo de lo que quiere ser España no vamos a hacerlo nosotros porque no tenemos ambición de poder pero tiene que ser representativo no será legal pero será representativo en cuanto a la unión de este planteamiento tan claro con lo de la memoria histórica le quiero decir que todo eso de la memoria histórica todo eso es otra ficción y otro teatro en primer lugar confunde la memoria colectiva con la memoria histórica la memoria histórica no depende de la voluntad nos acordamos de aquello que nos acordamos pero no depende de nosotros no decimos me voy a acordar de esto primer error eso es para engañar a bobos pero en cambio la memoria colectiva que es otra cosa es recordar al presente cosas que se olvidan para obtener un resultado y eso es lo que están haciendo memoria histórica nada es decir que yo considero que es ilegítima todo lo que sea memoria histórica porque es falsa ilegal todo lo que sea memoria colectiva que sea aprobada por las leyes en vigor a pesar de que no pruebe las leyes yo he dicho no aquí ante el tribunal supremo en los varios juicios que me ha hecho uno de ellos denunciado por los cartones cuando decía que yo estaba conspirando contra el banco para meterlo en la cárcel me llegó el supremo y en el supremo primera declaración una pregunta y le dije mire señores yo no respeto la constitución la constitución a la que ustedes les dan tanto valor para mí no tiene ninguna no respeto las leyes pero como me meten en la cárcel si no las incumplo pues las escataré a la fuerza pero las advierto de antemano que las desprez y ustedes están siguiendo las órdenes del consejo del poder judicial y por eso me están procesando pero no porque sean jueces independientes están siguiendo las órdenes de un órdeno de estado que no es judicial y así eso consta mi primera declaración y si esa declaración a los 10 minutos estaba archivado tenían miedo a la escándalo bien pero le agradezco muchísimo yo que he hecho una pregunta que me encanta la prueba está detenida preparada yo buenas noches vamos a ver entiendo que el primero que se acopla es porque tengo un cercano para dejar el micrófono entiendo que se refiere con la alternativa esta del sistema político representativo se refiere al al estado principalmente como se aplicaría el concepto de las monadas y de la representatividad del mandato imperativo perdón del mandato imperativo a nivel regional y a nivel local es que el error está en creer que yo he hablado del estado y el estado no el estado para mi o es el esclavo de la sociedad civil o es nuestro tirano el estado no el estado pues si la teoría de la lealtad que he escrito y que no contigo que es también nuevo en la teoría de política estoy pensando fundamentalmente en los funcionarios del estado en su terrible problema un funcionario del estado para ser leal al estado tendría que ser leal a su jefe y pierde los puestos y los escalafones eso no funcionaría entonces el principio de la lealtad si te afecta al estado porque el estado no solo hay gobierno el estado es administración que el 90% más gobierno y nadie se ocupa de la administración del estado y la administración del estado es la república y la lealtad de la república la que tiene organizar el estado en cuanto ya con eso casi le he contestado porque la segunda parte de su pregunta deriva de la primera las monadas son republicanas civiles pertenecen a la sociedad civil completamente y nunca van a salir de la sociedad civil la monada es como una especie de trampolín un trampolín desde el que salga del diputado al estado pero transitoriamente los cuatro o cinco años pero eso la sociedad civil no puede ser más que un trampolín pero las monadas por eso que van a trabajar aquí porque es un trabajo para siempre eso no es para eso no es para unas elecciones eso es para saber cómo tiene que estar organizada una circunscripción electoral para que el resultado de las elecciones sea fiel sea representativo del distrito esa es la parte y que el diputado sea representante del distrito pero las monadas tienen que ser representativas tienen que estar todas las fuerzas presentes aunque sean en proporción distinta bueno ya es una maravilla bueno señor es una maravilla estar con vosotros estoy muy feliz estoy muy contento yo no tengo ninguna atención no tengo ninguna ambición personal sí tengo una ambición sin medida por la verdad y por el saber y a medida que avanza mi vida y mis años cada vez quiero saber más y ser y la sinceridad y ser sinceros por eso yo agradezco muchísimo la ayuda que os prestéis a vosotros mismos si leéis mi blog entrar los que tengáis internet leerlo y yo no pido nada leerlo y actuar en conciencia pero yo que lo leáis cuando veáis la diferencia absoluta que hay respecto a todos los partidos a todo lo que habéis oído a toda la prensa entonces actuar según vuestra propia conciencia pero yo vendré a Totana y antes de irme quiero preparar una reunión con las personas que me han traído para dejar un germen organizado para establecer con Lorca una coordinación que establezca la armonía entre Lorca y Totana para fundar aquí la primera mónada republicana gracias gracias aplausos aplausos Gracias.